Tomás Garrido Canabal, que era gobernador de Tabasco y se había fajado con las armas en la mano contra los soldados del ejército, que fueron infidentes en Tabasco en favor de De la Huerta, tenía mucho prestigio y mucho valor. Desde el momento en que nos conocimos, nos dimos un abrazo y nos hablamos de tú, pues él ya sabía de mí y yo ya sabía de él. Incorporó su partido radical revolucionario de Tabasco a la Alianza y regresamos a México. Me acompañó en esa gira Melchor Ortega, el diputado coronel Francisco Soto, del estado de Hidalgo, García Carranza, que era jefe de la diputación de Chihuahua y que después nos fue infidente. Entre los diputados yucatecos, el diputado Ariostos Castellanos y Sonito Ancona, cuyo nombre propio no recuerdo, también iba con nosotros un diputado tabasqueño, pero que representaba un distrito del Distrito Federal. A Milcar Centella Sánchez Mármol Cebadúa, al que hicimos blanco de nuestras sátiras, pues yo le agregué a lo de Almícar Centella Sánchez Mármol Cebadúa, conde de doce torres y de doce puentes del ferrocarril central, y como mi chunga le molestó, se desquitó con el coronel Soto, de Hidalgo, a quien retó a duelo en la cubierta del barco americano Monterrey, en Altámara. A Milcar Centella, que era como le llamábamos en la cámara, era un tipo muy pedante, pero a la vez simpático, muy desprendido, y cuando todos lo creíamos un gallina, resultó que en la cubierta del barco Monterrey, a las cinco de la mañana, para que la marinería no se diera cuenta, fuimos a pintarles las rayas con un gis, los de la comitiva y yo, a dar las tres palmadas para que se hicieran fuego el uno al otro, a diez metros de distancia. Mi coronel y diputado Soto se bajó, le pidió disculpas, y a Milcar Centella fue tratado con más estima, aunque siempre lo seguimos engañando, ofreciéndole grandes comisiones, entre ellas su sueño dorado, la de Contaduría Mayor de Hacienda, y lo explotamos en monedas centenarias de oro, y a fin de cuentas, siempre le salíamos con que nos había llegado consigna de lo alto en contrario. El general Calles estaba completamente enterado de estas bromas, las que le causaban mucha hilaridad. Después recorrí Coahuila, acompañado solo por el general y diputado Rafael Melcar, con el tiempo mi compadre, donde se incorporó a la alianza el gobernador Manuel Pérez Treviño, Monterrey-Nuevo León, donde se nos incorporó el grupo de Aarón Sáenz, en el que había de todo, ricos, líderes, expuertistas y villarrealistas, exdelaguertistas, y todos estos últimos los encabezaba el general Jesús Santos Mendiola. Continuamos a la laguna, donde Pérez Treviño delegó a Nazario Ortiz Garza para que incorporara un grupo exlaborista que Nazario encabezaba en Coahuila. Continuamos a Durango, donde fuimos hostilizados por el gobernador Nájera, a quien yo llevaba instrucciones secretas del general Obregón de hostilizar, pues era un instrumento del general Jesús Agustín Castro, anti-obregonista. En un abrir y cerrar de ojos reunimos la legislatura, hicimos una gran pachanga y de ahí salimos al Congreso del Estado, donde Nájera fue destituido como gobernador desaforado y pusimos como su sustituto a José Ramón Valdés. Este José Ramón Valdés tuve ocasión en tiempos de Miguel Alemán de volverlo a poner como gobernador sustituto, es decir, dos veces lo hice gobernador, por lo que yo le llamaba tumbaburros. Los grupos de Durango se incorporaron a la alianza. Continuamos a Chihuahua, donde era gobernador el coronel Jesús Almeida. Su cerebro era el senador Luis Ester Estrada, hombre muy culto, muy vivo y muy rico, pero que había tenido que ver con el horosquismo. Pero ya se sabe cómo es la política. Luis Ester mandaba a Almeida y también a Casimiro Almeida, hermano del gobernador, a quien desde aquel momento le prometí que iría como diputado, lo cual le cumplí. Este grupo de Chihuahua nos sirvió mucho, pues de ahí era diputado y jefe de la Diputación de Chihuahua, el guanajuatense Francisco García Carranza. Hombre de muy fácil palabra, culto, joven e inteligente, pues casi llegó a abogado. De la barrista, felicista y guardista, junto con el licenciado Ezequiel Padilla, pero se había incrustado en los grupos de la Revolución. Y en mi gira por la República había tratado de hacerme un movimiento en el bloque socialista parlamentario, el cual apachurraron en mi ausencia entre los diputados Melchor Ortega y el general y diputado Arturo Campiño Seide, quienes me permanecieron fieles. Lo de Sonora llegó solo. Un soplo del manco desde su rancho aventó a la capital al general Fausto Topete, que ya iba a ser gobernador, y que traía la representación oficial del gobernador en funciones, Tomás Bey, y que venía acompañado de su hermano Ricardo, joven con muchas ambiciones y muy simpático, que había sido teniente coronel del Estado Mayor del general Obregón. Obregonista de hueso colorado, la diputación de Sonora ya se me había incorporado desde Andes, pero no hacía el Partido Revolucionario de Sonora. En Sinaloa encabezaba los grupos revolucionarios sonorenses el ingeniero y el diputado Juan de Dios Batis, ex florista. He de decir aquí que el general Ángel Flores, en la campaña presidencial para el general Calles, se presentó como candidato a la presidencia de la República, apoyado por la Asociación de Agricultores de la República Mexicana, o sea, por los hacendados y latifundistas. No tuvo ningún éxito, pero Flores, en Sinaloa, donde era gobernador y caudillo muy querido, ganó la elección contra el general Calles y los cinco diputados floristas entraron a la Cámara. Fueron de los primeros en incorporarse al bloque socialista parlamentario, encabezados por Batis, que después fue mi compadre. Batis era de origen federal del colegio militar, pero bien visto por el obregonismo. De Jalisco ya se nos había incorporado toda la diputación que encabezaba el diputado Alfredo Romo, que tenía líderes muy fuertes, como Carlos Cuervo, Vidrio y otros. Pero el grupo del gobernador Guadalupe Zuno no se nos incorporó porque tenía como candidato para que lo sustituyera en el gobierno del estado a José María Cuellar, a quien después hice gobernador interino cuando tumbamos a Margarito Ramírez del gobierno de aquel estado. ¡Gracias! ¡Gracias!